Ya no sé que todo está bien. Bien, yo te sigo. Oye, debo preguntarte algo. ¿Pude evitarlo? ¿Cómo es que terminaste en el club? Es una larga historia. Y un largo camión. Bueno, yo era miembro de la décima montaña, aparte de una unidad de vanguardia que trabajaba con la Alianza del Norte. Mierda, no sabía que estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente o no? Perdón. Estábamos avanzando sobre Masar y Sharif. Nos emboscó un grupo talibán que iba hacia el otro lado. Iban en camiones de plataforma repletos de ZU-23, cañones antiaéreos modificados. ¿Armas grandes? Sí, armas muy grandes. Nuestro Humvee explotó. Cayó en un barranco directo al Harry. ¿Sabes lo difícil que es ahogarse en Afganistán? Es difícil. Es un maldito desierto enorme. En fin, yo salí volando hacia afuera. Y cuando desperté, el Humvee estaba volteado en el río. Nadé para ver si alguien había sobrevivido. Y saqué un cuerpo hacia la orilla. Hice lo mismo siete veces más. Y cuando saqué a Tanner, mi sargento, ya no pude más. Y cuando volví a casa, no sé, yo compré una moto. Pasé un par de años conduciendo, yendo de un lugar a otro y... ¿A Fairwell? Creciste por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando por fin me asenté, conseguí un trabajo en una tienda de motos de un... Un anciano llamado Jack, y... Él dirigía el club. Él, ah... Bueno, el press, así lo llamábamos. Él me hizo miembro. Espera, Jack. ¿Recuerda cómo se lo hablaba de él? ¿Estaba en la cárcel o algo así? Algo salió muy mal, y... Él terminó asumiendo la culpa por el club. Parece que eran muy unidos. Oh, mierda. Tenía que haber uno, ¿no? Regresemos en la mañana. Conseguirás las herramientas que necesitas, y podremos terminar. Además, habrá menos freakers. ¿No hay baño caliente esta noche? Ok. Pero quiero que veas algo antes. No, Ricky, ha sido un día muy largo. Vamos, tú sabes mucho de los freakers. Solo quiero mostrarte algo que tal vez no sepas. Ah, ya estamos aquí. Mierda, ok. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Ay, cielos, como dije antes. ¿Tú de evitarlo? ¿Por qué siguen usando esa ropa? No sé de qué hablas. Pues, ¿por qué siguen usando sus chalecos? Tú y Busser, ya no están reclutando gente o marcando territorio, ¿o sí? No. Algunos de los chicos con los que trabajé en la planta usaban esa ropa los fines de semana. Pregunté sobre eso una vez y me dijeron que la usaban como una forma de decir púdranse a, no sé, los policías, la autoridad, al gobierno. No, ¿contra qué se revelan? Contra lo que quede. Mira, la usamos porque sí. ¿Qué quieres? Yo no sé sobre Busser, pero yo no intento decir nada. Solo es... El chaleco es quien soy. He hecho muchas cosas estúpidas en mi vida, pero unirme al club, digamos que es de las pocas cosas de las que no me arrepiento. Ricky, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya había visto los vagones del anero y a la horda. Ya sé, pero no así. ¿Qué demonios? Mira. He venido un par de veces a verlos. Se quedan en esos antiguos edificios y salen todas las noches como si alguien los llamara, ¿sí? Por la mañana vuelven adentro y ¿qué? ¿hibernan? No sé que nunca has vejado a ver... Ah, no. Una vez me acerqué mucho y una decena de ellos comenzó a perseguirme. Es como golpear un panal de avispas. Vamos, salgamos de aquí. Está oscureciendo. Tú eres no. Bueno, bueno, en fin, el otro día, yo vi algo que no vas a creer. ¿En verdad quieres hablarlo? Bien, te escucho. Espera, déjame mirar. Viste un helicóptero de Ned. Espera, ¿cómo lo sabes? Los han visto algunas veces por todo Lost Lake. Mierda. ¿Por qué te importan? No es como que vayan a ayudarnos. Por lo que parece, disparan sin previo aviso. No me importan. Ah, parecía que sí. Mierda. ¡Vivo a la 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 Oye, ¿dónde estuviste todo el día? Me alegra verte también. Sí, bueno, Esquizo dijo que tú y Deacon se fueron y estaba preocupada. Adi, estoy cansada, ¿ok? Ah, claro. Oye, Deacon, gracias. Sí, bueno, avísame cuando estés listo para encargarte del transformador. Estaré por aquí. Claro. Es mentira. ¿Qué es lo que te pasa? No, no, ¿a ti qué te pasa? Solo dije que estoy cansada y ya. Está bien, lo siento. Como dije, estaba preocupada. Nunca te vas sin antes hablar conmigo. Ok. ¿Eso es todo? A veces me pregunto cosas de los Freakers. Por ejemplo, sentirán dolor o algo. Demonios, no sé. Ese es un día que nunca recuperaré. Oye, mira eso. Es muy tarde para el trabajo sucio. Sí, eso es muy malo. ¿Esquizo? Esquizo, esquizo. Hablando de esquizo, me pregunto qué demonios hizo durante todo el día. ¿Viniste a ver mis cosas? No. Ven a revisar después. Nos vemos. ¡Viniste a ver mis cosas! ¡Viniste a ver mis cosas! ¡Viniste a ver mis cosas! ¿Qué tal? De acuerdo Sí, bien Bien Aquí tienes ¿Qué arma nueva tengo? De acuerdo Gracias Gracias por pasar Gracias Una pavita Solo cerraré los ojos un momento Está bien ¿Vienes por tu moto? No No y 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 pensé que podía ir a la montaña a olir y recuperar su moto y traerla es una larga distancia para ir a pie ya se me ocurrirá algo me vas a cubrir o no si gracias vi con fuera y 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 En inglés. O'Brien, estoy en una de tus balizas por el campamento creek. No hay nada aquí. Espera. Ah, ok. Llegará un operativo de campo. Ya sabes qué hacer. O'Brien, fuera. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me asesinen mientras soy tu maldito espía. St. John, fuera. Hola, Brian. ¿Estás ahí? Sí, ¿y qué está pasando? Porque la última vez que hablamos parecía que te estabas orinando en tu traje de protección. No es nada. Te dije, hay personas por encima de mí que no quieren que sepamos lo que pasa. Me acerqué mucho, casi me atrapan. ¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero la información sobre Sara. Wittaker, alguien se está encargando de eso. Pero, ¿tomará tiempo? Creo que debes ser paciente. ¿Sí? Bueno, no es como si tuviera lección o sí. Este grupo de investigación no es de mi unidad, así que no podré rastrearlos después de esta operación. Necesito que... Poner un bastardo o un soltó, por sí que sí. ¡Ay, qué... Aquí viene un montón de soldaditos en línea. ¿Qué hagan los meses? ¿Espechado? Muy bien. Ustedes serán ocupados con sus asuntos. ¿Qué hagan los meses? ¿Qué hagan los meses? ¿Cuánto tipo más crece en el caos? ¿Cómo demonios lo sabré? Saldremos de aquí cuando no acabo de irme. ¿Qué hagan los meses? ¿Qué hagan los meses? Hay calefacción en tu radio. Me pregunto, ¿cuánto tiempo nos topará? Es muy largo. Así de largo. Nota de campo 2-06-9. Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2. Los dedos, los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos. Las uñas en las manos no parecen cargas. Es como si las hubieran muertes recientemente. Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón. No pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así. Entonces, ¿está usando joyería? ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años, atacándonos y también entre ellos. Sí. Intenta ponerle un reloj de oro a Mandrell durante dos años. Suéltalo y mira lo que le pasa. Bueno, pero entiendo tu punto. Este reloj parece bueno. De verdad. ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O que hace poco? Hace poco, Sergio. Y ahora pensé que todos... Ya sabes. ¿Estaban locos? Sí, lo están. Pero justo como la demencia en etapa tardía, algunos pacientes todavía tienen momentos de... No, 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 no. No, 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 no. Oye, perdón. No pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así. Entonces, ¿está usando joyería? ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años, atacándonos y también entre ellos. Sí. Intenta ponerle un reloj de oro a Mandrell durante dos años. Suéltalo y mira lo que le pasa. Bueno, bueno, entiendo tu punto. Este reloj parece bueno. ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O qué hace poco? Hace poco se le puso. Mierda, pensé que todos... Ya sabes. ¿Estaban locos? Sí, lo están. Pero justo como la demencia en etapa tardía, algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez. Parece que las víctimas de la infección de incluso hace dos retienen cierto nivel de memoria veial. No es posible. No es posible. Mira su rumba. Está casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia. Pero casi todos los freakers están cubiertos de mierda y orina. Sí, es asqueroso. Sí, otra vez. Ponle unos pantalones a un Madrid durante dos años. Dios. ¿Me has preguntado por qué hay muchos más freakers en áreas donde la gente solía vivir? No, 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 no. Bueno, significa que algunos freakers se despiertan por la mañana, se bañan, se visten, se ponen su reloj todado preferido, le dan un beso de despedida a su esposa y salen a pasar un día divertido al comernos y al cagarse entre ellos. ¿Por qué demonios siguen perdiendo el tiempo con esta mierda? Espero que tengas todo eso, O'Brien. Bien, ahora solo tengo que salir de aquí. ¿Cuánto tengo más que las que tengamos? ¿Cómo demonios lo sabré? Saldremos de aquí cuando el doctor... O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. O'Brien. Déjame. ¿Tú eres el servicio? Sí, aquí estoy. Usa el dispositivo rastreador, yo tuve tu información. El investigador era hombre o mujer. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no, no escuché su nombre. Está bien, te contactaré después. Lo verá ahí afuera. Vamos. Oh, maldición. Vamos. Tim, escuché que perseguiste a Eric Lynch. Oh, sí, Mike. Me encontré. Quiero agradecerte por no haberlo matado. Haremos un juicio. Así tendrá la oportunidad de contar su versión. Eso es genial, que mal que Campbell y Reed no están vivos para contar su versión. Oye, hay gente que estará ahí hablando en su nombre. Y tenemos tres. Oye, Ricky. Sí, ya está algunos hombres a buscarlo. Sí, de pronto se volvió muy cooperativo. Evidentemente nuestros hombres llegaron a él antes que a la curva. Lo amenazaron con dejarlo. De más rápido. No hay que complicarse. No hay que seguir. No hay que seguir. ¡Entra! Oye, mira. Alguien está aquí. Está bien. Abriendo. ¿El primero? ¿Vienes por tu moto? Solo estoy viendo. Pasaste por mucha mierda, ¿no? Una afinación nunca falla. De acuerdo. No sé. Nos vemos. ¿Qué pasa, guay? Aquí. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acá vengan! ¡Enribuendo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Sí. Oye, Ricky, ¿enviaste a algunos hombres a buscarlo? Sí. De pronto se volvió muy cooperativo. Evidentemente nuestros hombres llegaron a él antes que una turba. Lo amenazaron con dejarlo ahí si no confesaba. ¡Ah, qué raro! Sí, yo lo hubiera dejado ahí pudriéndose. Sí. Ya sabes lo que diría, eh, Mike. Sí, 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 lo sé. Nos vemos, Ricky. Uh-oh. Debería ir por combustible. Lo necesitaba. Ya está. Tick, escuché que perseguiste a Eric Lynch. Oh, sí, Mike. Lo encontré. Quiero agradecerte por no haberlo matado. Haremos un juicio. Así tendrá la oportunidad de contar su versión. Oye, hay gente que estará ahí hablando en su nombre. Y tenemos testigos. Es la manera en la que hacemos las cosas, Dick. Si lo dejas cinco minutos conmigo, tendrás una confesión. Gracias. Nosotros nos encargaremos. Iron Mike, fuera. Bien. Tick, ching, ching. Tick, ching, ching. ¿Busser, estás ahí? Sí, Dick. ¿Cómo estás, hermano? Igual que siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Ya sabes qué estás haciendo? No tengo idea. Lo que O'Brien me dijo parece verdad. Nero está ahí afuera, en misiones de campo, estudiando a los Freakers. No sé por qué. Oye, debo irme. Es que eso vino a verme. Dijo que estaré cavando mierda todo el día. Diles quiso que coma mierda. Sí, le daré tu mensaje. Hasta luego. No, no. Solo descansaré un poco. No, no, no. Como usted dice, yo no me tiré el camino también. ¡Vamos! ah, lo tiro ah, lo tiro ah, lo tiro oye, te traje algo ¿qué carajo, tú? ¿fuiste a buscar mi moto? ¿no quería que Cope la tuviera y la desarmara? cielos, Dick oye, solo fue por si necesitaba piezas no es porque tu trasero la necesitara mierda gracias, viejo eso es lo único que extraño andar por la carretera el señor el señor el señor el señor se me puso monancólico Dick 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 quería que te dijera que le pagó a algunos hombres para que fueran por la moto y la trajera esta neta yerme no es porque el señor y ¡ch mató!